Hola amigos que tal, el día de hoy tenemos pensado hacer algo especial, vamos a hacer unos tacos de birria vamos a copiar la receta de un canal que se llama La Capital, he visto que cocina bastante rico y se ve rico así que eso es lo que vamos a estar haciendo, ahorita voy a comprar las cosas y en un rato continuamos voy a meter una cebolla blanca completa, aproximadamente unos 10-12 dientes de ajo y yo le puse únicamente 5 chiles ancho y unos 8 chiles guajillo así que lo único que tengo que hacer es agregarla, espero a que comience a hervir ahorita mismo vamos de camino a comprar todo lo necesario para hacer los tacos de birria si pudieron ver, la verdad es que se ve sabroso, se ve rico entonces yo un día viendo esto dije, va, ¿por qué no lo hago? ¿por qué no lo intento? ya que a mí la verdad sí me gusta bastante la comida mexicana entonces dije, ¿por qué no lo intento hacer yo mismo copiando la receta que él está dando? entonces de todas maneras él nos está como incitando a que hagamos esos platillos y la verdad es que se ve bastante rico entonces esta vez voy a tratar y yo les voy a decir si realmente saben tan ricos como pudieron ver cuando lo masca siente como que fuera la mejor comida que haya probado entonces vamos a tratar de imitar a ver si nos sale por lo menos la mitad de lo que se ve en el video creo que yo me conformaría por lo menos con la mitad del resultado pero vamos a tratarlo a hacer idénticamente todas las especies que él mencionó la cantidad también que él mencionó, eso es lo que vamos a hacer vamos a ver qué tal nos queda, ¿ok? vamos a ir a comprar las especies, verduras y también carne también lo voy a hacer de costilla, por cierto, lo voy a hacer de pura costilla vamos a ver qué tal nos queda, ¿ok? vamos allá tres libras de tomate tres libras de tomate o... ¿qué más? ¿tomate aquí no hay? no hay tomate aquí tomate necesitamos de esto también, chile dulce, chile guac este... ¿ajo tiene? sí necesitamos una cabeza de ajo un... ¿tienes por cabeza o...? dame la cabecita o que no ve dame la cabecita, salve la cabecita pimienta gorda tiene pimienta gorda, ¿cuánto? no dice cuánto dame una onza o no sé cuánto una onza o no una onzita de pimienta gorda decime qué más pimienta pequeña pimienta pequeñita estas son las especies que estamos comprando vean otra onza de pimienta pequeña y comino sí, aquí conseguimos todo ya las verduras y especies están conseguidas eso sería todo ok eso es todo, ya no falta nada ya no ya no ahí estamos ya conseguimos todo nomás queda ir a prepararlo amigos ya compramos todo lo único que no hemos conseguido es el chile de árbol que mencionan y la verdad no sé si es un elemento muy importante o es algo así que se pueda dejar por un lado creo que lo vamos a dejar así porque no encontramos estuvimos dando vuelta y no encontramos había un elemento importante creo en la salsa que no pudimos conseguir que se trata de el chile de árbol entonces la verdad yo nunca he visto el chile de árbol y creo que es casi imposible o difícil tal vez de conseguir por esta región a menos de que salgamos a la capital pero no voy a ir a la capital por un chile no, no me trae cuenta entonces creo que vamos a hacer la receta sin el chile de árbol lo siento mucho chile de árbol pero creo que no va a estar en la fiesta ahí entonces va a ser un problema quizá o sea tal vez no tenga el mismo sabor tal vez el chile de árbol es muy importante yo la verdad no sé de cocina mexicana así que no sabría decirles si el chile de árbol es muy importante o no pero yo creo que yo creo que no va a ser tanta falta tal vez eso era picante y yo no como tanto picante así que creo que no va a ser tan necesario creo yo no sé corríjanme en los comentarios si el chile de árbol es indispensable o es algo que bueno si lo quieres lo echas y si no no a ver déjenme en los comentarios de igual manera yo voy a saberlo cuando pruebe la comida si siento yo que me faltó algo tal vez sea el chile de árbol ok ahí estamos estos serían los últimos ingredientes que nos faltaban que es queso queso mozzarella llevamos de dos clases por si acaso tienen diferente sabor hola amigos bueno como pueden ver ya estamos aquí listos para preparar todo tenemos ya las verduras tenemos ya los dientes de ajo las costillas que quizá no sean de la misma calidad de carne pero va a servir tenemos la pimienta negra el tromillo la rued y no sé qué cosas más se mencionó pero aquí lo tenemos todo también mi tabla y mi cochillo Fabi no está aquí por el momento ella no va a estar en mi estudio aquí estoy no no le crean amigos esa es una máquina contestadora no es cierto cállate máquina contestadora bueno ya terminamos de platicar pacíficamente y bueno ella también va a estar con nosotros en el video y que sepan que yo soy casado no soltero ay el amor bueno amigos voy a hacerlo mayormente yo quiero decirles de una vez que de este canal o sea vean aquí los vamos a estar viendo nada más se le puede poner puya árbol flor y aquí vamos a estar viendo paso por paso lo que lleva y cómo se prepara así que vamos a ver qué tal nos queda al final de todo yo pienso que nos va a quedar bien rico si se ve rico la verdad se ve rico pero falta falta que vea este dime que hago tienes que picar los tomates ya está picado no? si pero aquí hay más en cuatro pedazos todos estos? si en serio no vi que los picaran pero bueno como May nos explicó al inicio del video qué es lo que íbamos a hacer pues el día de hoy vamos a hacer tacos de birria bueno no sabemos si realmente son así pero esa es una receta de youtube que nosotros la estamos siguiendo y ahí dicen que es los tacos de birria así son y lo que nosotros le vamos a echar van a ser estos dos chiles vean estos dos chilitos que es chile pasa y chile huaque o chile o ajío o no sé como le llaman ustedes pero nosotros acá así le llamamos chile pasa y chile huaque a estos pues los acaba de comprar así que todavía los tengo que limpiar les tengo que sacar la semilla y también se van a poner a un tonillo que quitar por ver había que quitárselo si no me dijiste y lo me hace va a llevar algo también va a llevar este ponme que queden como unos 10 unos 10 ajitos va a llevar pimienta gorda y la pimienta esta normal que es una pimientilla chiquita bueno ahorita pues lo que vamos a hacer es poner la carne al fuego ya tengo mi carne pero antes que nada vamos a ponerle lo que es la pimienta gorda y la pimienta normal no sé cuál es el verdadero nombre pero ya se le digo este pimienta esta la vamos a echar acá ya que la voy a pasar a hervir y también le vamos a echar una cebolla hazme el favor de quitarle los tonquitos aquí vamos a preparar todo esto nosotros como les digo estamos siguiendo una receta ya esta es una receta de la capital yo sé que a muchos lo compieron si no es que todo pues muchos la conocen muchos conocen el canal saben que es muy popular y vamos a seguir las recetas desde ahí si nos funciona cualquier cosa vamos a agarrar recetas de ahí porque tiene buena comida se ve bien y más cuando él lo aprueba se ve como que ay sabes un día yo estaba viendo ese video de noche te juro que me dieron unas ganas de comer esos tacos yo quería como que ay los quiero los quiero los quiero los quiero pero ni modo hasta hoy lo voy a hacer los vamos a hacer eso eso los vamos a hacer porque Maynor es el que va hoy él va a cocinar todo bueno le vamos a echar una cabeza de cebolla entera al agua uy ya está listo o lo que es este la la pimienta y procedemos echando la carne esto pues tiene que despedir bueno aquí la cocinera creía que sabía todo pero yo tuve que decir no no así no volvimos a repetir el video y resulta que no se echaba así bueno el que lo está diciendo eso es lo que dijo él más que todo que no se echa no se puede a cocer la carne sino que se coce y apunto con el recado exactamente o sea ahorita lo vamos a deshacer esto ya listo bueno hay una toallita esas son cosas estos ajá pero para tapar esto esto yo lo sacaste que 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 hago solo esto ya 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 sacaste el palichón lo otro pero falta una olla olla para que un poquito hacer hay para que más olla esto hay que sacarle todas las semillas no tiene que llevar semillitas porque yo creo que la semilla no pero en el video no lo lleva así que yo también se lo saco pero imagino que la semilla tiene mal sabor o algo así no 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 coza o tal vez pica no o tal vez la semilla simplemente no se le echa porque mía toda la hora de como se ama de que se esté ahí cocina un poquito no se va a licuar bien pienso yo por saberlo bueno pues vamos a ahí está por todo tenemos ya listo solo tenemos la pura camisita nomás así se parte de todo esto si fuera chile de verdad estuviera llorando del zumo bueno pues no 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 si ese es el chile pasa si si que decía ahí pasa a ese es el chile pasa le dice chile pasa bueno a ese le dice pero acá si le llamamos chile pasa este es el chile pasa que quede solo la camisita nomás exacto bueno voy a hacer yo la cocinero vamos a continuar vamos vamos a echarle las cebollitas así como él estaba echando el poquito de aceite él dijo que un poco va la cebolla era más picada más picada de igual manera se va se va a licuar esto viene siendo casi algo como el estofado dijo un poquito de pimienta gorda vamos a echarle lo que vimos que le echó que fue como esa cantidad miraba y pimienta pequeña también la misma cantidad sabes que no pudimos conseguir el chile de árbol ajá ahí ya 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 bueno ahora vamos a echar los chiles vio él ya no especificó cuántos chiles le echó pero más o menos se ve en cuánto ajá más o menos se ve en que echó como unos tres o dos yo le eché tres y dos este le vamos a echar este poquito de tomillo un poquito de tomillo este poquito aunque obviamente va a ir más pero como solo le quise sacar ese poquito esto tiene que ir así porque esto como están ramitas pues se tiene que hacer así ven como máximo una cucharita dijo el entero una cucharita nosotros con las mismas instrucciones unas hojitas del aruel una cucharada de orégano seco bueno él usa una cucharita más pequeña así que yo le voy a echar solo esto un polvo un trozo de canela yo creo que es un poquito más porque sus manos son más gruesas pero eso es pequeño ahí está ok bueno esto sería de dejarlo que hierva un poquito al cabo de unos 3 4 minutos como dijo él vamos a a echarle agua ahorita que se sofría nomás entonces vamos a dejar este video por aquí en el siguiente video posiblemente yo creo que sí vamos a estar probando los tacos de birria vamos a ver qué tal nos queda yo creo que yo creo que si va a quedar bien bonito porque ya el olor todas las especies que lleva si se está dando un buen toque yo siento desde ya digo que nos va a quedar rico va a estar riquísimo pero ya solo en el mero momento solo en el mero momento pues ahí se va a ver mientras tanto vamos a seguir cocinando con el mero